... Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vamos a ver, voy a ser muy breve. Si quiere alguien preguntar algo, pues estamos para contestar, intercalándonos. Hemos preparado cómo van a ser las actuaciones, así que va a ser un poco como salga. Y vosotros en cualquier momento podéis preguntar, podéis preguntar a cualquiera de nosotros, y podemos intervenir todos. La historia, lo que queremos que sea un acto que sea redondo, debe ser redonda entre todos, y no aquí escuchar la chapa de ninguno en particular. Yo lo que quiero es poner un poco en situación, cómo está la situación legal en España, en este tipo de delitos, y sobre todo cómo hemos llegado a esta situación. César Struberri, como sabéis, un año de prisión. Baltonic, tres años y seis meses por enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias graves a la corona. El colectivo La Insurgencia, a cada uno de ellos dos años y un día, de prisión, más 4.800 euros de multa, más nueve años de inhabilitación absoluta por enaltecimiento del terrorismo. A Pablo Hasél, por dos condenas, son cuatro años, pero como no va a pagar la multa, se van a convertir en cinco años, y le quedan todavía dos condenas, dos procedimientos más, que pueden acabar en condena. Y así podemos ir siguiendo, hasta que este año, este año que acabó 2017, 31 condenas por enaltecimiento del terrorismo. El año pasado, que fue el récord anterior, 2016, 35 condenas por enaltecimiento del terrorismo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si nunca en España se había llegado a esta situación. Cuando realmente había el terrorismo de ETA, el terrorismo de Grappus, sobre todo asesinatos, todas las semanas, no ocurrían estas cosas. El último año que ETA tuvo una actividad, que fue 2011, hubo cinco casos de enaltecimiento del terrorismo en la Audiencia Nacional, y únicamente una condena. ¿Cómo es posible que desde el año 2015 hasta ahora se haya producido todo este debacle de la libertad de expresión? Y se ha producido por tres aspectos fundamentales. El primero, el cambio legislativo. Hay un cambio legislativo del año 2015, pero que no es solo la limordaza. Se habla siempre de la limordaza, pero resulta que la limordaza estuvo acompañada por otro tipo de leyes que además tienen mucho más calado, como el Código Penal, como la Ley de Juiciamiento Criminal, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son las leyes en las que se establecen las sanciones y las penas privativas de libertad. Y entre los numerosos artículos que cambiaron, muchos de ellos que todavía no son de aplicación, pero que van a ser, pues se modificó este, el 578, y es el que ha dado lugar a toda esta situación. El artículo 578 dice que enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos los artículos 572 a 577 son los artículos que tratan de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo. En este grupo está el 578. Están condenados todas estas personas y están siendo juzgados por terrorismo. Son terroristas. No es que enaltecan el terrorismo, es que legalmente es terrorismo lo que ellos están haciendo según la ley. Pues quienes enaltecan lo justifican, los delitos que pueden ser de terrorismo o a quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas, de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 18 meses. Y además en el apartado segundo de este artículo se dice que las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet o por medios de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Es decir, cualquier grabación que haga cualquier rapero pues ya se está difundiendo. Y al estarse difundiendo la pena es su mitad superior. Eso quiere decir que ya no es de 1 a 3 años. Es de 2 años y 1 día a 3 años. Eso implica que la pena mínima que tenéis los que hagáis esto y se considere que estáis haciendo el enaltecimiento de cualquier acto terrorista o que estáis discriminando o envejeciendo a cualquiera de las víctimas tenéis una pena mínima de prisión ineludible. ¿Qué es lo que le ha pasado a la insurgencia? No está hecho a mala leche. Oye, os ponemos 2 años y 1 día. Está mal hecho a mala leche la ley que les dice que 2 años y 1 día que vais a la cárcel. A la primera. Y la pena es gravísima pero no es lo más grave. Lo más grave de todo esto es que se ha hecho como veis sin totar una incongreción absoluta. Es un artículo totalmente vago. Aquí cabe todo. Es un cajón de desastre en el que cabe todo. Y por eso están metiendo a todos. Por eso están metiendo a los tuiteros. Por eso están metiendo a raperos. Por eso están metiendo. Todo vale. Porque todo puede ser o puede entenderse que es un descrédito para la víctima o para un familiar de una víctima de Carrero Blanco. Todo vale. Y esa es la segunda vía por la que hemos llegado a ese punto. Que es porque ha cambiado totalmente la interpretación que hacían la jurisprudencia de la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo de los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Porque esos delitos hasta ahora tenían que partir de un entorno que era de terroristas y tenía que partir de además de personas que pudiese o sea que fuera probable que el delito que decían o que iban a cometerlo. Ahora ha cambiado totalmente eso. Y eso ha cambiado porque la ley lo ha permitido y ha cambiado también porque tenemos la ley de juiciamiento criminal y también la ley orgánica del poder judicial que faculta al poder ejecutivo a poner los jueces que le da la gana tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Y al poner estos jueces hacen estas interpretaciones. Cuando hay una mayoría relativa conservadora los jueces son relativamente mayoritarios conservadores. Cuando pasó ocurrido esto era absolutamente mayoría conservadora en el poder ejecutivo y han puesto a todos los jueces que han podido y por eso son absolutamente mayoritarios los conservadores. Estos son los tres aspectos que cierran el núcleo y hacen que hayamos llegado a esta situación. Y por eso para cambiarla no basta con decir quitamos ese artículo y quitamos tal otro. Hay que quitar toda la reforma no solamente la ley de seguridad ciudadana que al final es administrativa sino que hay que cambiar toda la reforma del código penal y hay que cambiar también todas las normas que regulan las competencias y la designación de los jueces en este país y si no estaremos siempre perdidos. Solo quiero decir una cosa más quiero hacer referencia a la sentencia que como sabéis ha salido hoy ha publicado hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el cual dan un nuevo varapalo por suerte todavía nos queda este tribunal en Europa al Estado español al Estado español por vulnerar la libertad de expresión esas dos personas que quemaron una foto del rey y se considera pues injurias y calumnias contra la corona también regulado en el artículo de al lado y también supuesta modificación y también que cambió totalmente como en este caso toda la interpretación que se hacía por la justicia sobre las calumnias y injurias del rey que estaban que estaban permitivas dentro del ámbito de la libertad de expresión se cambió y se cambió porque se dijo que el rey no era una persona política porque no pertenecía a un partido político esto lo ha dicho el Tribunal Supremo en España y por eso le han dicho en Europa que el rey es un personaje político y por lo tanto está sujeto a la crítica y está sujeto a la protesta y que esos actos no son delito porque resulta que en la modificación del código penal se quitó las injurias se quitaron para todos los ciudadanos injurias de insultos normales para todos los ciudadanos menos para las mujeres en el ámbito de la violencia de género pero se agravaron para el rey y lo que se dice en Europa es que tiene que ser al revés el que más tiene que ser flexible o con el que más tenemos que ser flexibles a la hora de valorar si es injuriado o no es con el rey el rey tiene que permitirse pues la la crítica tiene que permitirse la protesta y todo esto está englobado en lo que se llama libertad de expresión que es lo que nos están quitando pero a marchas forzadas y no tenemos que tampoco esperar todo de Europa tendremos que hacer algo también de nuestra parte y nada más y Gabriel si ya me llamo Pati así es yo agradezco muchísimo la intervención de Darío y la brevedad y esa condición sintética que él tiene a la hora de dibujarnos cómo está el panorama legal y qué rapidez en los cambios en esa materia se vivieron añadir una pincelada si se quiere o un registro un hilo de análisis al respecto es decir lo formulo como pregunta es evidente que se han producido esos cambios es evidente que se están produciendo aplicaciones tal vez incluso abusivas al respecto de la propia norma al respecto sin embargo se está produciendo en un ambiente de consentimiento es decir la pregunta también es cómo qué ha ocurrido en estos años para que se produzca digamos un un consentimiento en la servidumbre incluso cuando se producen construcciones legales de este de este pelo ¿no? y de este calado es decir aquí hay elementos de qué orden de orden cultural de orden de desmovilización de ciclos de movilización o no qué es yo creo que esto es importante plantearlo con esto lo hago porque nos puede dar algún criterio para mejor resistir o mejor combatir o mejor ayudar a personas represaliadas o con riesgo importante de represalias ¿no? bueno yo creo que sobre todo meditar cómo se construye el consentimiento sí bueno no es cosa de un día pero si se construye sobre todo con la relación con la seguridad entonces lo que los que están pues imponiendo este criterio lo que le están diciendo al votante es el criterio de la seguridad esto se hace por su seguridad y sí que se está se está se está logrando aparte que el bombardeo de normas que van quebrantando la libertad de expresión la libertad de reunión la libertad de protesta todas estas normas al final van adormeciendo a la primera uno salta a la segunda y luego casi como se va acostumbrando y nos hemos ido acostumbrando cosas que podían llamar mucho la atención pues ya no llaman absolutamente casi nada llaman en Europa en Europa sí que llaman mucho la atención pero aquí pues no no están llamando la atención lo que debieran pero sobre todo es el criterio de seguridad y al decir bueno pero al final estos no entraron en la cárcel o al final a este les indultamos y al final y decir oiga pero es que decir que un acto de ETA os referís a un acto de ETA es muy grave y decir vale sí pero no lo está haciendo un ETA por lo tanto una cosa es discutir si sería sancionable o no sancionable y eso se puede discutir pero por ejemplo administrativamente o no lo que no tiene discusión es que se sancione con el código penal y con una pena mínima de privación de libertad pero ello lo que se hace es confundir un poco el criterio de oiga como el acto no está bien hecho y muchísima gente opina que no está bien hecho porque no está de acuerdo con ese comentario pues dicen la sanción también tiene que ser bien hecha sin darse cuenta de que estamos hablando del código penal y que estamos sancionando de sanciones privativas de libertad pero yo creo que esa es la forma en que poco a poco nos han ido metiendo en estas en esta tesitura hasta que la veamos más o menos normal creo que sí y seguro que hay mil razones más mil argumentos más y ya digo que no se ha hecho ni un día para otro y seguro que es una cosa que está bien estudiada y que no ha surgido así como de la nada ni ha surgido de una cosa involuntaria ¿no quiere decir alguna cosa apostillar un poco lo que has dicho tú ahora? bueno, dos comentarios y también lo que ha dicho el compañero sobre dos cosas a ver si me acuerdo bien en la primera de ellas la de el seguimiento que estamos teniendo la persecución que estamos teniendo ahora generalizada que hablas tú yo creo que se ve clarísimamente en las operaciones araña las operaciones araña es algo tan tremendo como no es que tenga una noticia de un delito la autoridad o que la fiscalía tenga conocimiento de que se produce un hecho delictivo sino que se va a buscar se va a buscar y se va a buscar en todas en todos los servicios de internet en todas las redes sociales a ver si alguien está cometiendo el delito entrando en la vida privada en la privacidad de todo el mundo a ver si alguien está cometiendo el delito y esto es un punto también lo que dijiste tú y resulta que solo encuentran los de un lado los del otro del franquismo ahí no encuentran ninguno oye ahí nadie comete delitos solamente son los de un lado pero además es que son buscados totalmente y quiero decir también otra cosita respecto a que aquí es que no ha habido tampoco el cambio y eso también es otra forma otra razón por la que estamos ahora porque estamos volviendo a un origen que no ha cambiado es que antes de la audiencia nacional que es la encargada de juzgar estos delitos es la heredera directa del top del tribunal de orden público que se fundó en el año 1963 que se fundó en el año 1963 es una excepcionalidad la audiencia en el 63 para perseguir delitos políticos según la exposición de motivos de la ley para perseguir los delitos contra la seguridad interior del estado a que suena ahora en el enemigo interior en el enemigo interior pero igual que ahora ¿qué pasa? que desaparece el el top en en 1977 el el 4 de enero de 1977 ¿y qué aparece el 4 de enero de 1977? la audiencia nacional 16 de los 16 tribunales jueces del del top que encarcelaron a mucha gente injustamente 10 a la audiencia nacional el resto por la tribunal supremo ese es el origen de esta audiencia nacional y ahora le están dando las competencias que perdieron su día ¿por qué? porque solo te encargas de terrorismo bien te encargas de terrorismo pero es que ahora terrorismo es todo porque esto es decir no es enaltecimiento de terrorismo es delito de terrorismo que consiste en enaltecimiento pero delito de terrorismo y también de los delitos contra la corona no podría ser de otra manera porque es el delito contra el jefe de estado y por eso quiero decir que el primer delito que se condenó por el top por el tribunal de donde el público fue precisamente un señor que se llamaba Buendía ¿cómo se llamaba? no recuerdo el nombre se llamaba Buendía ¿te acuerdas la novela de Aurelio Buendía? ustedes tenían un apellido del hombre que tuvo la mala suerte en 1963 era un bar que tenía televisión que debía haber cuatro pues fue y salió Franco y dijo me cago en Franco y le cayeron diez años ¿por qué? por el mismo que tenemos ahora por delito de injurias contra el jefe de estado y vamos a llegar al punto es que me cago en el rey también te meten y esa es la cuestión y otra una cosa última en cuanto al que todos 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 somos terroristas con esto lo que se ha generalizado son los retuits hay una sentencia también que es jurisprudencia del tribunal supremo que dice que si tú envías algo y yo lo retiteo tú eres terrorista simplemente por decir que no pertenece a nada pero yo sin dar mi opinión ni nada solo retitularlo soy terrorista también y tengo la misma pena la misma condena eso es ya generalizar quién no es terrorista coño aparte de este señor que se acaba de ir que se parece que no lo es ¿no? pues nada eso es lo que quería decir ¿te desplante algo? la verdad que me disfruta la intervención sí, después de la intervención del luchador de la libertad un luchador por la libertad como soy un poco más joven yo creo que vengo de o sea más mayor pero yo he dicho se ha ido la cabeza ha tenido un momento de emoción se ha venido arriba igual como soy yo digo big ¿no? como soy yo yo recuerdo que chavales en el instituto la gente estaba como más metida en política los chavales jóvenes en generalidad ¿no? todos tenían una opinión política yo creo que la gente ha ido sufriendo una desafección política que supongo que no es un análisis muy ocurrente bastante generalizado eso está reflejado en el hip hop en el hip hop ahí este hombre decía que no es no es una música reaccionaria ni o sea ni de protesta de hecho no lo es nunca fue una música de protesta es una música que por sus características tiene mucha facilidad para representar lo que en ese momento está pasando en la sociedad ¿no? entonces sí tuvo una época en la que era como se utilizaba como herramienta de protesta y ahora básicamente es nihilista hay excepciones claro como la de Pablo Hasél pero eso lo en realidad ahora no habla de nada habla de desafección con la vida entonces se celebra la droga se celebra la fiesta se celebra el sexo gratuito y y es porque la gente yo creo que no cree en nada los chavales nuevos no tienen esperanza de que se puedan cambiar las cosas ni de una manera política ni mantener una actitud rebelde contra el sistema y me parece que Pablo Hasél y todos estos son una excepción que además ahora mismo se pretende acallar a base de leyes ¿no? gracias al gran moderado del PP que yo creo que fue el gallardón ¿no? que esta ley la promocó un poco siempre el tío moderno del PP que cuando llegó lo demostró que era súper moderno era más moderno de todos era más listo de todos se dijo hoy con una habilidad moderna consiguió acallar a toda la sociedad con el con los hilos modernos bueno en fin en un acto en el que hubiera raperos en los 90 no habría venido un facha de ninguna manera vamos porque nos habíamos levantado todos y no somos moderados le habríamos partido la cabeza después de ser un imbécil y entonces yo no estoy seguro de que gente vaya ahora porque no conozco a todos pero vamos o sea tengo un disgusto encima después de haber visto a este tío entrar aquí con esa facilidad que nosotros ya no tenemos a la inversa que lo que quieren acallar es que yo no me pueda atrever a ir a una cosa de estas a acallar ese tío ya no hablo de la violencia porque aunque no se enfada en realidad no soy partidario de la violencia pero pero me ha costado David también yo cerro de estomago que es raper de grafitero también bueno ojo si no hay más que el hip hop es que además siempre siendo rapper siempre he pensado que rapero se hacía el tonto del instituto ¿sabes? me toca lo malo pero es cierto se hacía el tonto del instituto y bueno pues igual yo era el tonto del instituto también y me hice rapero pero bueno igual me para alguna cosa me sirvió en fin ahí está claro que hay un ambiente de represión de acallar de adelantarse desde el 15M yo creo además es una estrategia radical para poner muros a los librepensadores y a los que están en cuenta del sistema porque además te llaman ¿qué es ser antisistema? poner en duda el sistema es ser antisistema porque el sistema debería tener un mecanismo de poner en duda el sistema pero te ponen la etiqueta esa y encima la comercializan recuerdo hace tiempo yo trabajé en dos campañas electorales del PP para ellos directamente para Don Zaguirre para Gallardón y para Ana Botella pero en la puerta de mi trabajo alguien había puesto una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y ponía a Goebbels y estaba tachado y ponía no me acuerdo quién ponía en el momento era el ministro del PP era maravilloso yo decía mira por lo menos después de ver la cara a estos clientes bajo y tengo esto aquí dejé ese trabajo porque no podía soportarlo porque venía la mano derecha de Esperanza Vierre a cobrar que luego ella dice que no le conocía de nada que lo he visto a mí que me vengan a preguntar en fin ay cantarnos delito pues cantar será delito habrá que volver el otro día yo creo que lo decías tú en un debate que ha habido el otro día en el no, no lo decías tú lo decías hacer metáforas que hay que volver a hacer metáforas yo me veo otra vez berlanguiano o sea construyendo algo que de ninguna manera se pueda interpretar como una agresión pero que por debajo o sea me parece vergonzoso que estás viviendo esta situación pues con top con ese acrónimo tenéis yo de hecho he tardado en saber de qué estabas hablando en el orden público no, no, no si no tengo el top lo más el top lo más lo down y lo top los rappers conozco casos el caso por ejemplo de violadores del beso tiene una canción que dice me cago en el rey para poder decir me cago en el rey consultaron a su abogado un grupo poderosísimo como nos dijeron el rey Borbón y el rey de España y nada pues ya no era ya no era tan fácilmente delito yo mismo el último disco que he sacado había una frase que no quiero repetir porque no lo fue a todos entonces aún así la modificamos y nos autocensuramos para que quedara claro que era una metáfora de es una canción que se llama yo solo estoy rapeando y que hace referencia precisamente a esto y acaba con unos fragmentos del telidiario recortando acaba de pasar los titiriteros y tal hay gente que dice que los raperos no estamos reaccionando yo creo que muchos rapes bueno primero el hip hop no está en ese momento reaccionario activamente pero los que reaccionan estamos asustados porque ciertamente ese es su objetivo a mí ahora mismo me meten en una causa penal yo no tengo dinero para para mantener una causa penal que es lo que han conseguido además que la justicia sea de pago y bueno yo creo que no estoy aportando ninguna cosa que no se le haya ocurrido a nadie antes porque es que cualquier persona normal ante este tipo de situaciones está pensando lo mismo que estoy pensando yo como es posible esto es un ataque sin duda a la libertad de expresión yo he actuado con Pablo Hasél he sido su disc jockey y le voy a decir unas barbaridades que en su momento dije no sé qué hago detrás de este tío porque hay ciertas barbaridades que son unas barbaridades pero como hay otra frase por ahí estaré dispuesto a ir a la cárcel por su derecho a decir esas barbaridades me parece vergonzoso que le vaya a meter a la cárcel entonces espero que alguna vez esto lo podamos revertir porque el daño que está haciendo el gobierno a base de más de lo que tú decías meten una meten una reaccionas una vez y luego te cansas y acabas jugando al lead for speed mientras dices otra ley de estas y es que no te queda nada de hacer llega un momento en el que la población está sentada ahí viendo Netflix porque además ya hemos llegado a ese nivel pago Netflix que ya no tengo ni que ver el telediario porque no puedo soportar ver el telediario no quiero ser pesado comentad lo que queráis pero mi opinión no es casi de rapper es de yo creo de persona de la calle normal eso que los rappers han dicho que no son normales o sea que los tonos del instituto son los tonos del instituto como lo demuestra este sitio pero saber que si me ha dejado una reflexión y voy a confesar yo también tengo el estómago revuelto lo paso muy mal aquí ha habido dos boicoteos nada más una vez que vinieron dos sionistas que así se declararon que boicotearon un acto sobre Palestina y lo llevamos con la mayor dignidad posible y esta pero sabes que estaba pensando que es la hostia porque nos obligan yo hay una palabra que odio que es la tolerancia a mi que alguien me tolere me parece muy desagradable porque como que me está aguantando el mal olor a pesar de que le molesta es una forma de indiferencia y es una forma de condescendencia terrorífica entonces nos están obligando yo personalmente me toca jugar un papel como parte de un colectivo pero nos están obligando a aceptar y perdonadme la expresión que un cantamañanas venga a montarte el pollo cuando efectivamente es que ahora que lo he dicho mi reacción inicial es que es a la puta calle que ni de coña nosotros no podríamos hacer lo contrario si nosotros vamos a un acto de Alfonso I nos parte la cabeza literalmente o sea es así pero si nosotros lo echamos entonces a partir de ahí empieza una campaña brutal de estos hijos de puta entonces es acojonante porque nos están pidiendo que seamos arcángeles no podemos hacer nada no podemos decir nada y tal y tenemos que soportar hostias por todo y de alguna manera y lo conecto el otro día tuvimos un encuentro con las gilas con el tema del espacio público que nos lo están bueno si es que alguna vez lo tuvimos nos lo están quitando todo o sea es como cerrando espacios y cada vez nos metemos más en la cueva y es una cagada o sea de alguna manera yo no sé cómo ni tampoco tengo pasta para asumir un proceso penal que también ellos saben lo que hacen en todos los cambios que hicieron lo que hicieron fue meternos pasta por todos lados multa, multa, costo pero de alguna manera deberíamos empezar a hacer estas cosas casi que en la calle ¿no? decir hostia sabes que pues somos muchas y así no nos pueden y cantar y escribir y ¿sabes lo que me ha gustado a mí? ver las reacciones del rollo patron del patrocinio de vale te han metido esta pena pues todos vamos a poner pasta y te pagamos el abogado y tal es una especie de reacción que te queda desde tu casa con paypal pero ahora es privativa de libertad ahora ya no lo cambio este dinero otra de las cosas que han cambiado también en el código es que antes se podía sustituir la pena esto ha pasado con los que en la sentencia del tribunal europeo de derechos humanos los que quemaron la bandera eso les cayó menos de dos años pero igualmente si fuera sido ahora no hubieran podido cambiarlo por multa no se puede cambiar ya las penas por multa te cae cumples te cae menos de dos años igual libras por suspensión de la pena te cae dos años y un día y aquí va a caer dos años y un día porque es la mínima porque no te han pillado en el baño de tu casa lo has tenido que publicar en alguna parte pena mínima y un día pues ya no se acabó lo de cambiarlo por multa vas al calego y eso ya pueden hacer los demás pues no sé pues no podemos hacer nada más que ir al calego a cantar las mañanitas a la ventana a ver pero tú esa persona sufre la pena de cárcel y Pablo Hasél la va a sufrir y le quedan dos y le quedan dos dos procedimientos todavía y va cinco va cinco años va cuatro cuatro años y una multa que como él dice no puedo pagar y cuando no puedes pagar una multa no te la perdonan cuando no puedes pagar una multa lo pagas en cárcel con el cuerpo que yo quiero decir también que parte que parte de lo que yo creo que no está haciendo que la gente se solidarice de verdad con todas estas cosas es que también la gente ve como cárcel ah sí va a entrar en la cárcel y que también lo han hecho muy bien porque también se ha hecho poco a poco sacar todo el sistema penitenciario de dentro de las ciudades sacarlo fuera que no salga nada fuera que no salgan las denuncias no hay nada de información y que es la cárcel la cárcel pues como hostelería ¿no? ¿sabes cuándo entra? porque ya veremos cuándo sales y cómo sales con qué enfermedades con qué estado psicológico entonces la gente que porque me he encontrado más bien es este discurso ¿no? como ah sí bueno pero tienen que hacer eso entonces tienen que ir a la cárcel ¿no? como que está asumido que no pasa nada porque vas a la cárcel es una cosa que le dices un día también ¿no? ha entrado tal y no hay seguimiento no se sabe nada y por ejemplo también este chaval ¿no? como que estaba ahí justamente poniendo la misma balanza el que se haya denunciado o se haya intentado censurar una charla con que ah bueno pero tú vas tres años a la cárcel tres años a la cárcel que la única idea que tienes pues no sé es un poco de prison break así de serie de televisión y todo totalmente alejado de la realidad terrible que es entonces sí pienso que claro hay gente que sí que está un poco concienciada con esto pero además esa misma gente es la que también va a ser represaliada por toda la ley y por todo este aparato y muchas veces me pregunto por qué la gente no sale totalmente ¿no? como ¿cómo podemos estar aguantando esto? no voy a ser tolerada sino ¿cómo estamos aguantando esto? ¿cómo no vamos donde todas las compas a decir venga estamos contigo no pasa nada ¿cómo no salimos todos a decir las mismas frases por las que la gente ha estado condenada y eso? y muchas veces pienso que es que hay una ausencia de realidad hay como ah sí pues nos van a meter a la cárcel bueno nos van a meter a la cárcel no significa nada para muchísima gente cuando en realidad es la destrucción de tu vida a ver qué régimen les ponen en la cárcel que también habría que hacer un seguimiento para que comenten que no les apliquen de primera ya el régimen fíe sí otra de las amenazas que tenemos que bueno que tener en cuenta y por lo menos denunciar es la nueva justicia predictiva esto que están haciendo ahora los jueces de que te meto en la cárcel o te mantengo en la cárcel porque sé que cuando vas a salir la vas a volver a liar esto es esto es insólito y seguramente soporte legal soporte ¿qué pasa con eso letrado? eso pasa que este código penal se llama y lo llamaban los profesionales es el código penal de la sospecha de los sospechosos es un código penal que no es solamente condena sino condena a los que pueden hacer no solo a los que hacen a los que quizá puedan hacer por eso se llama así o sea que sí que es legal o sea tan legal como pudo ser como fue la esclavitud en su día igual de legal es un código penal es grande y es inmoral sí bueno en relación con lo que plantea esta mujer de aquí delante que es un código de plantear se me sube le venía a la cabeza lo siguiente que creo que lo debería decir a Anolo porque es una cosa de geografía ah sí yo también soy geógrafo pero menos que correda en cualquiera de los casos hay un asunto muy importante o se me reveló como muy importante escuchando lo que antes se decía las cárceles están fuera de las ciudades y además también están fuera de los pueblos es decir son espacios extra no extraterritoriales en el sentido competencial jurídico pero sí extraterritoriales desde el punto de vista de la cotidianidad dicho al revés cuando las prisiones provinciales estaban en la periferia de las ciudades dentro del sentido urbano genera cotidianidad y por tanto se percibe la cárcel no sólo con unos periodistas que se desplazan 25 kilómetros de la ciudad y lo vemos en la tele no que hay gente en las puertas esperando para entrar o salen o hay gente en los bares alrededor y eso construye tejido y cotidianidad ahora ya no evidentemente si partimos de que el masaje el masaje que nos dan es decir como nos la cuelan la construcción antes lo formulaba de una manera muy extraña como se construye sometimiento como se construye indiferencia en definitiva como nos la cuelan pues obviamente nos la cuelan en la cotidiana en espacios de vida cotidiana si las cárceles no forman parte de vida cotidiana lo vemos como algo bueno ella esta mujer lo señalaba muy bien mucho mejor como yo lo puedo decir lo vivimos como algo fuera de nuestra vida cotidiana por tanto lo vemos en la pantalla del ordenador en la pantalla del televisor es decir en el masaje de construcción del servidumbre y en un masaje que enfría todo hace poco le digo cuando ves las cosas por las redes o por televisión no me da igual no hay sangre no hay olor no hay tacto no hay nada no hay rugosidad entonces da igual que sea Oriol Junqueras da igual quien esté o sea es un tipo que ha entrado no hay ninguna percepción los sentidos no tiene ningún de hecho no hay familia no porque además está privatizado si quieren taxi o un coche particular no hay ni siquiera buses pero más allá de eso la propia circulación de información sobre esto lo que hace Libres tratar de mover información es a corpórea es todo en redes porque cuando se hace corpórea son 20 personas que es una disrupción en la ciudad en medio de la delegación del gobierno con un cartelito y entonces todo el mundo piensa pues les pasa algo en la cabeza porque ¿qué hacen ahí? está lloviendo ¿qué hacen con la pancarta? y además diciendo que aquí no hay libertad si esto es una democracia porque ahí está la otra gran palabra la gran palabra autocontenedora una cantidad de cosas quizá lo que está en juego es o sea lo que está pasando aquí ahora es algo que hacía yo creo que lo hacía el régimen de Franco y que lo han hecho es el enemigo interior pero con una ventaja efectivamente ya no es visible no es visible se aísla de hecho por eso yo creo que genera tanta conmoción cuando es visible cuando se produjo rodear congreso o cuando en Cataluña se dio esta circunstancia cuando rodearon la consejería de economía pero si no me equivoco ¿no? ¿no fue el Parlamento Catalán? no, pero no digo cuando los chavales no digo cuando alrededor de 1 de octubre cuando la masa terrorífica de asesinos independentistas rodearon la consejería y no dejaban salir a lugares civiles ¿no? cuando se hace corpóreo la gente entra en pánico absoluto entra en pánico entra en shock ¿no? yo recuerdo mi madre que tiene 80 y pico años y que por lo tanto vivió en la guerra y demás ella llamaba como ha vuelto la guerra ¿no? porque había masa ¿no? había cuerpo entonces yo sí creo que ahí tenemos una reflexión también digo nosotros las que están porque de cómo corporizar ¿no? las cosas y que Hassel no lo he escuchado en la puta vida pero es que pero es que es un agasino no pero bajo este principio bajo este principio la polla récord hubiera ido a la cárcel por supuesto cuando yo saltaba con def con dos pues hubiera muerto ojo ¿no? habría que corporizarlo no sé cómo se hace eso ¿no? pero habría que contar también quién es y si tiene afectos y si tiene familia y si ve porque efectivamente tiene unas consecuencias psicológicas y humanas y emocionales más allá de las políticas que las políticas creo que tú las has dejado como muy clara ¿no? no estamos humanizando a toda esta gente no es un rapero perdona además de un rapero es un chaval se enamora llora ¿no? por ahí yo lo que veo un poco siguiendo lo que tú dices y lo que decía él la obsesión de la gente con con la cárcel con mandar a mucha gente a la cárcel y mucho tiempo a la cárcel es una carencia de empatía que no que no conchigo o sea veo gente que no la tiene que sí que tiene empatía vamos de verdad no eres capaz de imaginarte que 20 años en la cárcel es una barbaridad una barbaridad terrorífica y seis meses sí, seis meses vamos a mí me lo aparece en cualquier estancia y si ya me voy a Valladolid un fin de semana y no puedo más toma metáfora falta eso falta empatía no te pones en el lugar del otro no te imaginas ya no es porque no le veas es que no te quieres imaginar lo que tú dices es un rapero es un rapero no piensas que es una persona Baltonic este es informático pero no tiene trabajo informático trabaja de frutero y le han hecho ahí contratar abogados y todo no lo veo yo creo que falta un poco de esa empatía nos han metido a todos para adentro ese es el gran logro social de ahora que nos ha quitado armas yo creo que ahora deberíamos entre todos intentar hacer que se vea que no todo el mundo es así o sea más activos en el día a día yo he estado 11 años de freelance de autónomo entonces trabajaba en mi casa me rodeaba de la gente que escuchaba la misma música que yo que piensa más o menos como yo el facebook todas las redes sociales tienen algoritmos que te hacen que solo veas a los que son como tú hasta que salí me puse a dar clases en el MCAM y madre mía empecé a ver ahí un estrato social o sea un análisis de lo más plano de las realidades o yendo a la cafetería el otro día le di estaba viendo una noticia una barbaridad que pasó a una chica y me dice la chica de la cafetería es que hay muchas denuncias falsas y digo no puede ser joder no puedes decir tú o a mis vecinos les están dando una ayuda es que les dan 400 euros todo el mes y digo de verdad que eso te parece escandaloso y eso es el día a día yo quiero que activamente vean que hay personas que no pensamos así que no pienso que los inmigrantes son ladrones que no pienso que hay denuncias falsas de ninguna manera porque es lo único que nos queda es que yo no se me ocurre como como ser más activo en esto y encima me genera tanta ira dentro que me mosqueo y al final acabo poniendo chorradas de tío mosqueado que solo generan rechazo también hay que saber comunicarlo de una manera afable o sea yo no habría podido responder como tú a este chico por ejemplo es que me puede tengo dolor de espalda que tengo en este momento mi novio lo hace muy bien le habría hecho un chiste se habría conseguido reírse de él de alguna manera no te lo mide a esa gente pero no sé qué habilidades no sabe reírse no creo que no hubiera sido reír no sabe reírse no, no, claro pero ella se habría reído venía con mucha ira además venía muy caliente venía con el discurso pensado no había un diálogo venía aquí a vomitar lo que había estado pensando mucho me he estado metiendo para adentro para no contestar el problema para mí no es gente como este muchacho que bueno son tan evidentes que es que de lo que venía el problema es la generalidad el problema es la mayoría de la gente con la que compartes la vida no digo los amigos y las amigas en el bus en el bar en el curro que es gente muy normalita que nunca va a ser tan agresiva como este muchacho ni va a llevar ese discurso pero en realidad piensan muy parecido a él un amigo mío piensan que un independentista se merece lo peor que un vasco por ser vasco y se tarda de estas cosas que he aguantado de tantos años de hecho entre compañeros y compañeras supuestamente cercanos yo he escuchado unas barbaridades que no tienen nombre yo he perdido amistades por decir pero pero como puede ser o sea también te voy a decir una te voy a decir ahora de lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros nos escandalizamos ahora muchísimo con que puedan meter no con que van a meter a la cárcel a una serie de gente pero no movemos un dedo para que acabe la dispersión de presos de ETA yo tengo muchos amigos familiares de esos presos que están sufriendo desde hace 20 años y que le mandan al preso alicante joder que son que son de Ipuzcoa que son pobres y ya no tienen ni siquiera el apoyo de la organización porque además también ya están abandonados hasta por la organización entonces ninguno nos escandalizamos porque eso se entra en la categoría de malo que se joda no hizo el mal ahora que se joda es decir que también tenemos y aquí es una autocrítica que me hago a mí tenemos muchas categorías ahora como empatizamos no joda un rapero chaval el tonto del instituto vamos a apoyarlo y tal la twittera tal pero en realidad es una cosa un poquito de clase media los que podemos hacer en twitter y tal hay un poquito ahí de y nos hemos olvidado de otros presos y otras presas de otra gente que está pagándola muy dura en realidad por bueno por lo que sea pero los derechos humanos son para todas y para todos totalmente de acuerdo entonces ahí yo creo que también nos han engañado porque hemos caído en la trampa yo creo que yo siempre he estado en contra de la dispersión de los no, 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 no ya sé que no me dices a mí en concreto pero claro pasaba eso es que es una dieta te olvidas porque son tan pocos y no te tocan tan de cerca que dispersión y alejamiento perdón pero si lo sufren mucho las presas del País Vasco y de ETA pero lo sufren todas y puede que las de Canarias que no tienen puede que sean las que más lo sufren de todo he puesto este ejemplo porque es evidente pero que es que me hierve y lo que hago no, tiene toda la razón y de hecho mira aquí en el colectivo norte hay una compañera que trabaja en prisiones en trabajo social y las burradas que ella cuenta no tienen nombre y aunque no te dispersen yo lo tengo clarísimo no, ponía ese ejemplo porque es muy evidente y muy político es como pero que igual es el discurso más repetido y que también mola dar ahí pero ahí es como la doble moral que tenemos todas efectivamente va como por capas venga ahora me sueldo esto con los netas pero no con los otros que son los kinkis que se jodan del robot pues que se jodan al final al final la maquinaria falla por tantos sitios que es extenuante o sea es inabarcable entonces al final cada uno se mueve por lo que le toca en su ser lo más cercano o la sensibilidad más saturada que tiene pero es extenuante mira ya lo del 8M que vino totalmente unido a lo del barco de armas de Yemen yo ahí ya dije vale aquí no va a haberla respuesta no va a haberla respuesta que está habiendo solo por un hecho de que hay una fatiga militante por decir así porque no estamos nada acostumbrados a la militancia hay una fatiga militante y entonces esto ya va a tener menor repercusión ¿no? y así un poco por lo que se había estado hablando de cómo surge todo esto ¿no? y pensando un poco también cómo surge la propia secuencia de las leyes que había estado planteando anteriormente si nos damos un cuenta volvemos un poco hacia atrás las huelgas generales fueron las primeras los primeros momentos en los que comenzó a generar una preocupación y creo a partir de ese momento aplicaron el famoso artículo este de 315 ¿no? de que que era un artículo vamos frantista prácticamente y que conseguía meter tres años de cárcel pues a la gente acusada de algunos delitos como por ejemplo el haber participado en 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 piquetes ¿no? durante las vueltas y que hubo un montón de casos en ese momento y cómo a partir de ahí y de los de las propias acciones que se fueron generando en ese momento ¿no? que si rodea el congreso que si el tema de los escraches etcétera fueron diseñando las leyes ¿no? y cómo diseñaron esa esa limordaza principalmente con ese tipo de cuestión claro todo ese momento todos esos momentos fueron momentos de movilización la gente estaba en la calle la gente estaba protestando y digamos que su urgencia fue rápidamente lo de tratar de atajar justamente esa cuestión que ha pasado un poco en los últimos tiempos bueno a partir seguramente de las últimas elecciones de que la gente ha ido confiando un poco más en las instituciones que ha dejado la calle que ha dejado de salir a la calle a partir de ese momento justamente en lo que se han centrado aparte de esa vuelta de tuerca al sistema judicial que un poco planteaba antes ¿no? reforzando la audiencia nacional etcétera etcétera y que consiguen con esto porque realmente eso parece que va dirigido a pocas personas ¿no? pero lo que están consiguiendo es una muy eficaz además una situación de autocensura impresionante es decir lo que están consiguiendo es disciplinarnos de alguna manera ¿no? decirnos lo que podemos y lo que no podemos decir y por esa misma vida lo que podemos y no podemos pensar es un proceso que nos ha ido llevando y que están aplicando con mucha eficacia ¿no? la respuesta por parte de organizaciones por ejemplo como líderes ¿no? a todo este tipo de cuestiones claro cuando se plantea en momentos en los que no existe movilización social es muy complicada son los 20 personas o tal que salimos con la pancarta y que nos mojamos porque casi siempre yo he etcétera en ese tipo de cosas luego evidentemente hay una muy pequeña parte de la gente que sigue pensando que es que tenemos gente en la cárcel que hay que sacar o sea que la mayor parte del personal no se está planteando ni siquiera ese tipo de cuestiones ¿no? si existiese una movilización social en este momento es decir si los movimientos que salen a la calle y que son van a ser reprimidos porque lo están siendo de manera continuada se diesen cuenta de lo que está pasando se diesen cuenta que también detienen a su gente a la que está en un momento determinado en la calle quizás la reacción sería totalmente diferente no sería la que está viendo en este momento entonces más que pensar de posiciones individuales yo creo que sí que tenemos que pensar un poco de manera más colectiva si el otro día en la manifestación del 8M detienen a no sé cuántas personas pues lógicamente ahora nos estaríamos planteando que hay que salir a la calle a sacarlo pero si no hay ese movimiento por detrás los activistas que digamos que estamos más somos muy ineficaces pero tenemos muy poca capacidad de dar respuesta sí bueno pues es que bueno casi que no tengo muy claro ni por dónde quería intervenir se me ocurría que esta cosa que decís de estar exhaustos y exhaustas creo que también pasa porque en cuanto tienes la voluntad y y y te conectas con la gente que te puede dar empezar a tirar del hilo joder es que está todo conectado entonces en cuanto empiezas a tirar y tienes la convicción de que quieres mirar por ahí cada vez vas a más y vas a más y vas a más y en cambio tengo la sensación que quienes que hay otro tipo de personas que ven la vida como en compartimentos estancos entonces tampoco se agotan porque tienen muy claro estos son malos todos son malos y muy malos porque agreden el sistema de la manera que sea les da igual que seamos feminazis raperos que tuiteen les da lo mismo porque ya están en un compartimento para ellos y todo lo que está en el otro compartimento es tolerable es y entonces yo creo que no tienen ese agotamiento que la razón de que en cambio vemos ahí una maraña de conexiones y y yo sí la única manera que encuentro en mi caso personal para para vencer ese agotamiento es buscar una red de sostén que en mi caso lo tengo desde una asociación que al mismo tiempo me da red con otros con otros colectivos y lo encuentro en la expresión artística y desde ahí me venía la otra cuestión y es que yo nunca he escuchado demasiado rap ni hip hop hasta hace no sé tres años dos años para acá y y estoy fascinada me fascina el código del hip hop me fascina y evidentemente no me fascina toda la gente que canta hip hop pero es que tampoco me fascina toda la gente que canta esto rock o balada lírica quiero decir que yo si he encontrado una de pronto con cuarenta y pico años si he encontrado algo que en mi casa me miran flipada porque estoy y flipada y me detestan también lo tengo que decir mis compañeros de banda hoy mismo me han montado una tremenda porque les estoy mandando escucha esto escucha esto encuentro a tías que de pronto encuentran en ese lenguaje una manera de decir lo que joder con otro lenguaje no se dice o no se dice con tanta claridad o no se dice con tanta potencia y y entonces también por ahí me venía mi otra cosa por eso digo que lo que iba a decir estaba muy desligado y no sé si aporta nada pero hay mucha gente diciendo cosas que según ese código podrían ser penadas porque es porque el código el lenguaje del rap es tan directo y es tan el que hace que entre o hay una forma de decir estos son los pringados sociales porque si es verdad que el rap o el hip hop entra incluso hasta físicamente corporalmente dentro de grupos que parecen transgresores ya solo con aparecer ya solo con van siempre armados con sus sprites y se pueden poner a bailar en la calle o sea son como gente que rompe un poco el esquema del orden y no sé si eso tiene que ver con que se cede tanto todo esto en gente que se mueve dentro de ese estilo de música y no con gente que canta no sé rock heavy funk que también no lo sé si tiene algo que ver si vosotros que estáis ahí veis que eso puede estar relacionado o no o pensáis que van a ir a cazar y van a ir a cortar cabezas a cualquiera que cante me cago en el rey sea con una base o otra nos olvidamos que hay alguien que denuncia siempre o sea es que parece que de pronto la justicia dice anda coño voy a por no a por Pablo no no hay alguien que denuncia que hay siempre o el sindicato manos limpias o una sucursal o una sucursal no no es que eso es una sucursal esos salarios nos están denunciando coño Libres está denunciado Diego está denunciado el paradiso está denunciado por esto con esta escarilla por esta gente ¿no? o la fiscalía claro ahora también pero quiere decir también hay toda una estructura de la ultraderecha más dura y más absolutamente consentida nadie se lo plantea o sea manos libres entonces los los medios de comunicación dicen el grupo ¿cómo llaman las CUP? los anticapitalistas radicales de las CUP eso lo dice el país que no lo dice la razón pero dicen el sindicato manos limpias se ha denunciado coño ¿cómo que el sindicato manos limpias? o sea el sindicato ultraderecha o la policía ultraderecha no puedes llamarlo alegremente el sindicato manos limpias entonces también hay una normalización yo insisto en que no ha habido ruptura y hay gente que le molesta más claro que sí yo creo que pero es estratégico en mi opinión tú vas por cosas muy visibles que además tienen un poder de penetración muy fuerte especialmente en redes ahora porque tú coño poner una canción de un grupo de metal noruego que probablemente dice cosas más bestias pero compartirlo en la red pues funciona en verboten pero pero compartir una canción explícita de hip hop en redes funciona y le ponen como es es la música que pones a los vídeos que hacen y tal y que no es por las redes es una música muy movilizadora cuando es cuando es de ese tipo en en te pongo un caso en Colombia que mucha gente que canta denunciando lo que pasa a los que están matando son los raperos o sea pero matando son ahora mismo objetivo número uno de los paramilitares porque son chavales capaces de movilizar y chavalas capaces de movilizar en los barrios sentimientos que están ahí y que nadie los dice y lo dicen muy muy fuerte ¿no? entonces no matan a un cantante de vallenato que dice cosas muy fuertes también matan a los raperos yo voy a picarse un anzuelo porque me parece muy emotivo lo que estás diciendo del poder de convocatoria del poder de unión no de convocatoria de unión ya no sé pero creo que en todo esto lo que está funcionando es una una respuesta especular en tanto en cuanto te dan violencia y respondes con violencia y el rap bebe mucho del ego de la ramificación y escala y magnificación del ego y esto es un problema porque nos estamos encontrando también igual tiene que ver con el con el rap en Estados Unidos cuando los raperos se hacían famosos tras entrar en la cárcel pues ahora está pasando un poco lo mismo en España que tú igual has empezado a escuchar el cárcel a raíz de que han empezado a encarcelar y a causar el rapero a Pablo Hasel no le hubiera escuchado en mi vida sabes mal lo he escuchado cuando me ha pasado esto y a la tonic también o a la insurgencia pero bueno venía escuchando rap desde un poquito antes pero sí es verdad que eso es un sitio y está muy lado también con tu propuesta de establecer redes de solidaridad que creo que es una respuesta más que sería una respuesta más adaptada al medio al contexto que responder con con violencia a la violencia hay que ser más inteligentes y adaptarse a la actualidad eso no significa ser más cobardes pienso que también comparto la opinión que acaba de decir de que el rap tiene un poder de convocatoria y de unión y de empatía súper potente pero también está eso otro que no hay que obviar que bueno no sé que no hay que no hay que dejarse llevar por esa inercia yo creo que el rap en lo del ego está mal comprendido el rap es lo primero una herramienta de reivindicación del yo yo soy del gueto pero a pesar de que soy una mierda no soy una mierda yo digo yo soy algo por eso pongo mi nombre grande en la pared por eso bailo de una manera llamativa por eso hago rimas porque soy capaz de ir a mierda sacar algo luego se extrapola y suceden otras cosas y suceden ambas entonces yo creo que el discurso del yo yo también tengo algo que decir a pesar de que no soy un presentador de televisión o no soy un político y lo voy a hacer en Youtube como un Youtuber yo creo que es previa al Youtuber es la democratización del discurso yo como rapper puedo ahora contar algo yo creo que eso es algo a por lo que ir no creo que vayan específicamente a por el hip hop no creo que el hip hop esté en un momento de oro como para que merezca la pena ir a por él lo han puesto ahí ellos ellos en realidad los sindicatos estos que están denuncias pero sí que creo que es un enemigo en la gran campaña que ha ganado siempre que está ganando ahora mismo el gobierno y sobre todo la derecha es es el marketing el marketing soltar algo como lo que decía Paco de de sintacato manos limpias o soltar algo como como decían apología del referéndum ese manejo del lenguaje de apología del referéndum ya es increíble son expertos y es lo que nos ganan y es que luego tú te crees y dices lo ves lo ves brillar hace así como se cantean bajas al bar del barrio y de repente te lo dicen del bar y dices joder que funciona que le funciona y lo del rap como marketing también funciona a la gente le encanta decir cuando Casey dice me cago en el rey si tú bajas el volumen si tú estás poniendo esa canción y bajas el volumen todo el mundo va a decir me cago en el rey eso es precisamente lo que quieren evitar pero sin ir específicamente con el hip hop yo no creo que el hip hop sea tan relevante como para que estén yendo a por él van a por cualquier cosa les da igual y ellos han ido construyendo las leyes y eso les permite yo creo que esto es esto es un indicador de las cosas que están pasando no es no es el objetivo sino un indicador de cosas que están pasando el recorte de el recorte de libertades canta un poco al estar pasando con unos raperos porque de repente es muy muy titular muy fácil de poner como titular meten en la cárcel a raperos lo que está pasando es que están metiendo en la cárcel a ciudadanos a una mujer porque hace un chiste sobre Carrero Blanco que cuando yo era un crío hacíamos una barbaridad de chistes vamos menos mal que no había Twitter cuando yo era el chamba porque tenían más miedo estaríamos todos en la cárcel pues tenían más miedo el poder tenía más miedo a la población yo creo en nuestra época yo creo que es que no teníamos esa capacidad de hacer ruido y aparte era otra época también se venía del franquismo estaba todavía cerca la gente no decía el franquismo es una cosa lejana para mí el franquismo está a la orden del día a mí me parece que mi jefe es herencia directa del franquismo es dinero de Franco el que maneja todo el sistema y la gente que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver pero los pisos de alquiler en Madrid ¿a quién pertenecen? a familias que cogieron su dinero todo del franquismo hace poco hacían un estudio sobre eso ¿no? sobre quién se había quedado con todos los con las heras bueno todos leemos el diario o sea yo creo nada más nada más si miras habla a todas las personas del PP y mira sus ascendentes pues antes has hablado de Goebbels el Goebbels español era el padre de José María Aznar el jefe de prensa del movimiento que escribió el libro además y vamos todos Arenas que es tan simpático su padre era un senador franquista y su abuelo era el general Arenas de la guerra civil española que me llevando Santa María me parece que no es un apellido no, no, no toda su familia uno a uno y vestó de la herencia había una herencia financiera económica militar judicial todos los jueces del franquismo lo que decíamos antes siguieron siendo jueces en la democracia ¿cómo puede ser? es que no podemos hacer otra cosa porque si no no hay transición coño pero luego no lo hemos creído nos hemos tirado 40 años haciendo los gilipollas y han vuelto han vuelto han vuelto nunca se fueron sí, pero ahora ahora hacen lo que quieren es una estrategia además de siempre del capitalismo de absorber todos los movimientos sociales que también el Cijón también lo ha hecho y que lo han intentado bueno yo diría lo están intentando estamos en este momento de reivindicarlo en plan a mí no vas a decir que Leticia es feminista ni que la policía nacional que me vaya a detener fuera tampoco sí, ya las camisetas ahora para la Patricia todas moraditas ya ves que lo he visto o sea, me quedé loca lo que pasa que que también pasaba pero había un artículo que hablaba de cómo la princesa no, la reina Leticia había dejado vacía su ajena el jueves 8 de marzo y por esa razón el viernes no le estaban que no daba gasto porque tenía que ir a tres cosas y luego ya te decían cómo iba vestida o sea, yo se me talabra el cerebro pero eso funciona no son vacaciones pues pasa como a Víctor que dices pero esto es ridículo y luego llego al cole y lo escucho a mis compañeras maestras sabes, como ¡qué divina! y como yo se me ha ido guardando vienen y me lo dicen mira la reina que no y yo se me ¡buah! exploto yo creo que más eficaz que están teniendo en este momento y es lo que ya habíais comentado por varias personas el tema del lenguaje que se está creando que efectivamente es clave o sea, en la manera en que se transmiten las cosas y luego los medios es decir, los medios como lo están haciendo si os estáis dando cuenta con lo de la muerte del este no sé cómo se llama el niño escabri sí, no, bueno bueno, ha sido terrible estos tres días el bombardeo está dando porque hoy la sesión de hoy se decidía sobre el tema de la de la prisión permanente es decir, que es otro femismo para llamarle cadena perfecta eso teníamos que hablar también claro, no, eso habría que hablar y habría que hablar bastante porque yo creo que efectivamente si en este momento en vez de eso las dos millones de firmas hubiesen sido por la pena de muerte hubiesen salido dos millones de firmas es decir, nos encontramos en una situación mira Manolo esto del lenguaje y de los medios que indicas hace unas semanas salió otra sentencia del Tribunal Europeo de los Humanos condenando a España otra multa en este caso fue no sé si te acuerdas porque habíamos torturado a dos malos a dos etarios habíamos nosotros en el 13 que todos los que tenemos que pagar la multa a los malos pues en la noticia que esos malos eran las víctimas porque eran sujetos de torturas yo no me enteré ni quiénes eran ni me enteré no, perdón ni me enteré de quiénes eran quiénes se habían torturado no sólo de sus nombres sino de qué fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran no me enteré en qué consistieron las torturas no me enteré de nada sólo me enteré de los nombres que no me acuerdo de estas dos personas que eran las víctimas y de lo malos 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 que eran porque a mí han sido condenado por tal cosa condenado por tal cosa y de los que dijeron son torturadores en Europa y en la televisión no dijeron ni un nombre ni siquiera al cuerpo que pertenecía lo del lenguaje es lo vital lo que decimos es el tipo penal no hay mayor arma mayor arma si quieres reprimir que dejar en concreto un tipo penal el tipo penal tiene que ser estricto no se puede salir porque se tiene que dignitar muy bien lo que es delito y lo que no lo es no te puedes encontrar con que una cosa sí a veces y a veces no lo que se han dejado es inconcreto y eso es una manipulación del lenguaje para poder reprimir luego pues a medida de lo que vaya pasando y como vayan surgiendo los acontecimientos pues a traer a través de la antigua